ah bueno chavales que tal estáis hoy estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a echar un solo no se voy a intentar ganar la verdad es que no juego mucho solo si me ven manco es lo primero estoy frio y lo segundo que no juego mucho solo la verdad el cero duro y el cuadro no lo que sea menos solo pero bueno de verdad lo de esta voz que en realidad no sé si han quitado ya las espadas porque estaban gordísimas yo creo que se las han quitado no sé creo que han durado dos días y las han quitado porque ya no las he visto más a lo mejor soy yo a lo mejor es que las han quitado no sé no he jugado mucho vale 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 tranquita Vale, nada Ah, hombre, por favor Por favor, un arma Una escopeta, por favor Nada, nada, nada Venga, ahí Esto lo veo muy tranquilo La verdad, no sé Vale, escopeta Pistola La táctica La verdad es que me he tomado ya un oscuro, tío Vale Aquí no hay nada No hay nadie, tío No me ha caído ni un boli, no, hermano Es que, a ver La corredera, tío, no me la voy a llevar Porque es que no quita 200 en la cabeza Es que, si fuese por lo menos como antes Que la escopeta corredera verde Quitara 190 en la cabeza Entonces, pues Me ha apagado Lo he hecho así Vale Venga 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 Nos lo tomamos Y es que por una copeta táctica azul Y es que no me tengo La verdad es que no hay nada La verdad es que odio estos picos con toda mi alma, la verdad Pero, a ver Prefiero esto que el pico no Que los odio, tío Son feísimos Pero feísimos En serio No ha caído a nadie, tío No, si ya me vendrá gente con cosas de Star Wars ahí Y me reventará Así que ya ¿Qué? Esto es lo que me ha hecho Vale Pues ahora gente Uh 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 A tomar Por culo A tomar ¿Dónde estará El El tío Yo creo que es un bote Porque no No han litiatado Vale Estará por aquí No Es que Es que a lo mejor sea Dios, eh No sé de qué raro, eh O sea En plan, ya sé que los bots no No esto, pero No sé Pero qué turbio Vale Vale No Ah, vale, vale Espérate Nada 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 Nada, eh Ese sería un buen sitio Para ir Para coger madera Eso es lo que voy a hacer Después de coger Esta casa Que aquí también está la puerta abierta También están cogeo las balas Joder Vamos Vamos El móvil ¿Dónde está, tío? Bueno, pues no Bot invisible, chicos Espérate que tengo Tengo que ver Watch Vale Vale Vamos a ir ahí Para coger maderita Esto, pero que me he cambiado la sensibilidad Y es que ahora va Me la cambió Y es que está muy alta La verdad Demasiado Que raro, tío Es que no he visto Elise En toda la En toda la ciudad Joder, tío Que asco de misión, tío Te lo juro Que no la hago Al final De la partida ¿Sabes? Y me salta Todo el rato, tío Vale Vale, esta maderita No No compensa Esto No compensa Pecarla, la verdad Compensa más los Uf, vale Hay Hay cosas Vale Vale Es que tío Ah, ¿qué son? ¿Dónde está? A ver Según esto Encoce Ah, no Me jodé Le cierro Vale 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 Los padres Estos Son los que más Merece la pena Coger Aunque necesitaríamos Un fusil Pero bueno De buena Escudo Y la madre Aquí Que se coge Aquí Es que es descomunal Yo creo Que solo estos padres Te hacen como Dos mil De madera O Mil quinientos Por ahí Vale Un poco Aurega Esta partida La verdad No nos hemos encontrado Es que tío No me jodas Eh Bueno Pues no Joder Con un forno Ahí Tío Es que en realidad Por mi En la partida Para asegurarla Para ganarla Haría simplemente Esto No sé Como queréis ver Una partida Mejor Con más acción Y eso Obviamente Pues no sé Vamos a intentar Ir a por gente Esta zona La verdad Es la más Peligrosa Que os podéis Encontrar En todo Forma Dios No tío La zona Más peligrosa No tío Aquí Es que Te pueden venir Gente de arbustos De detrás De árboles De De cualquier sitio O sea Mira Ahí mismo Podría haber uno Ahí otro En el puente Otro En esa colina Otro Ostras pues Subirás A esta No está mal Cogemos la altura Tenemos el sniper Lo que más miedo Me da chicos Es esto Esto os tiene que dar miedo Porque a lo mejor Hay un jugador Ahí Escondido Vale Hay un subfusil Pero es que no No voy a dejar Nada De lo que tengo Madre mía Vale Pues se han dejado Este lugar Vacío Ponemos esto así Para que no nos den Ninguna ventana Ninguna En el parco Vale Y el punto está Justo afuera Hostia Que se Perfecto Tío Perfecto Lo que yo quería Tío Lo que yo quería Va Maestro Pero Ah Que quedan Que me quedan Ocho La pedra Tampoco La voy a romper Que tío Que habrá uno Ahí Donde hemos estado Uno habrá ahí Uno seguro Que está ahí Otro Mira Es que aquí Aquí es un A ver Es un buen Y un mal sitio Para estar Para campear ¿Por qué? Pues porque No sé Llamaba Bastante Dante Se cuela Cuela Pérate Chicos Vamos a hacer La campeada Del siglo Si cuela Cueva Vale Tendré uno Por detrás Seguro Eso es lo más probable Que me venga Uno por detrás Que queda No sé O sea ¿Fedex? Doscientos bro Pero te di silencio Tengo ahora mismo Estoy grabando bro Bueno venga Te di silencio Espera ¿Mortal? Dime No bro Espérate Que estoy grabando Una campeada Que me estáis haciendo Es que Bueno cuando la soga Se avisa ¿Vale? Bueno ya me avisará YouTube Si no va mal Claro Y si la gano Claro Me quedan ocho personas Y estoy haciendo la campeada Mira Tú dale a ver Bueno Ah que hay gente Para un Te invito a un grupo Y cuando Te invito a un grupo Espérate No cuando Acabes Crank Joder Puta Vale Venga va Crunk No Mierda Que pesado Tío Con la espada Que hace este Me voy a subir Tío Que hijo de No Corre Corre No tío Puta espada Hermano Yo no puedo No puedo A tomar por culo Esa espada Si esto es una mierda De forma Venga Deja la puta Esa espada Que es una mierda Está chetadísimo Quitadla ya Del puto juego Adiós